La gran fiesta deportiva llega a su cuarta edición y además contará con los congresos ordinario y extraordinario de la IPS América que tendrán en acción a 19 países. Serán 120 participantes entre delegados y deportistas quienes intervendrán en seis disciplinas. Colombia como país anfitrión junto a México se convierten en las delegaciones con mayor número de atletas con 15 competidores cada uno. Queremos hacer un equipo de fútbol para que vean que un país beibolero puede competir en fútbol también con un muchacho bastante habilidoso en el tema del fútbol, buenos cronistas deportivos y quizás algunos de ellos puedan jugar ajedrez o también billar, pero sí vamos a ir con una delegación muy importante. Las justas deportivas del continente han ido ganando importancia y cuentan con deportistas relevantes como la One Lawrence de Trinidad y Tobago, quien viene de ser medalla de oro en las pasadas justas, luego de obtener la presea adorada en tenis de mesa y en el lanzamiento, donde obtuvo una marca de 51 metros y 10 centímetros. Vamos a estar presentes porque además se celebra el congreso de AIPS América y realmente es una ocasión que nos brinda el gremio de poder estar juntos, poder discutir todos los asuntos inherentes a nuestro gremio y por supuesto compartir deportivamente en una cita tan especial que vuelve a reunirnos en Colombia. Además de las justas y los congresos ordinarios y extraordinarios de la AIPS América, se entregarán los premios a los mejores deportistas del continente en 2018. Una de ellas será la colombiana Caterine Ibargüen, múltiple campeona mundial del salto triple y largo. También se exaltará la selección de fútbol de salón de Paraguay como campeona del mundial en la categoría sub-20, que se disputó en Valledupar. Al país vendrá el propio presidente de la Asociación Mundial de Fútbol de Salón, Rolando Alarcón, a entregar el premio a la selección albirroja. Con mil gusto voy a estar con ustedes en Bucaramanga y aprovechar para estrechar vínculos siempre con la gente del fútbol de salón. Restan 19 días para la cita del periodismo deportivo del continente, las justas que tendrán como epicentro a Bucaramanga y su era metropolitana entre el 20 y el 25 de mayo.